Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La verdad es que no he visto en mi vida una humillación tan grande, ¿eh? Y llevo mamando fútbol más de 25 años. Vaya vergüenza, vaya vergüenza a lo que han dicho que van a ganar la 15. ¿Dónde está la 15? ¿Dónde está la 15? La 15, ¿dónde está? Partidazo del City, ¿eh? Vaya repaso ha dado hoy, no solamente el City al Madrid, sino Pep Guardiola, el mejor enterador del mundo. Ahora que digan que Ancelotti es el mejor. No, no, ahora que salgan de la cueva y que digan que Ancelotti es el mejor. Vaya repaso, vaya pintada de cara le ha dado Pep a Ancelotti. Y eso, ¿y eso qué? ¿Courtois? ¿San Courtois? Si no fuera por Courtois hoy, el Madrid le... O sea, vamos, eso lo del 8-0 del Bayern se iba a quedar en una broma. Hoy el City iba a meter al Madrid 15 goles, 15. Total, enhorabuena a Pep Guardiola y a este gran equipo, un equipazo. Para mí el mejor equipo del mundo en la actualidad y que seguramente, salvo sorpresa, va a ganar la Champions. Enhorabuena al gran trabajo de Pep y a todo el equipo del City. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva británica muy importante acaba de informar que inmediatamente después de finalizar la vergüenza del Madrid, un periodista preguntó a Pep Guardiola sobre la posibilidad de que el City pueda fichar a Lionel Messi. Y Pep Guardiola le contestó y le dijo textualmente, Textualmente, es prácticamente imposible que el City pueda fichar a Messi. Porque sé que Lionel quiere jugar en el Barcelona y lo hará muy pronto en el club de su vida, nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, Forza Miss Messi y Forza Manchester City. ¡Vamos! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!